por parte de conductores, esto aquí en la capital de la república, conductores de brujitos están manifestándose en la cuesta del Chile, en la capital de la república. Mientras tanto han llegado las autoridades a tratar de llegar a un acuerdo con los manifestantes en el sector del chimbo, que desde las 5 de la mañana se han estado manifestando también exigiendo rebaja al precio del transporte y por los altos costos y decomiso de unidades es que están protestando en la cuesta, el Chile nos confirma nuestro compañero Enrique Valle.